Seguimos con ese formato que hace años que lo venimos realizando. Es un intercambio, una fusión entre murga eterna pincelada de Tacuarembó e integrantes de Colombina y de Rivera. De acuerdo a esa fusión, nosotros podemos competir en los lugares en los cuales tenemos concursos. O sea, acá no hay concurso porque somos los únicos. Aquí vamos a salir contratados, como lo hacemos todos los años, en los tablados de los barrios, que es lo que realmente nos interesa a nosotros, ir a los barrios, estar con la gente de los barrios. Y bueno, después en Tacuarembó, en San José, también en el Carnaval de San Carlos, en Maldonado. ¿En Tacuarembó cuántas murgas hay? En Tacuarembó son cinco, cinco murgas, sí, sí. El año pasado tuvimos la gran alegría de haber ganado el concurso en Tacuarembó. Y este año, bueno, estamos trabajando para ello. Y acá venimos contratados, acá venimos contratados. ¿Qué nos puede adelantar de los temas que van a tocar este año, de lo que va a ser su personaje? Bueno, en realidad sí, vamos a ser un personaje, un año más. Este año, primero formamos con la murga. Hay un fin de semana que la murga se queda sin atuaciones. Entonces, qué mejor, justo nosotros estamos, cuando nos quedamos sin atuaciones, estamos en Tacuarembó. Entonces, qué mejor hacer una excursión arriba, porque es muy común ver acá gente de Tacuarembó, en los free shop, en los mercados, por la publicidad. Entonces, bueno, la murga se viene toda a Ribera. Entonces, hay un intercambio de encuentros ahí, de arriba del escenario, muy lindos en la frontera. Después, ahí sí, después pasamos a mi personaje. Como todos ustedes saben, se está formando o creando la idea de instalar la planta de UPM en la localidad de Peralta. Que es en el departamento de Tacuarembó, pero es más en Paso de los Toros. Entonces, claro, la murga me... Yo hago de un isabelino de la República Separatista de Paso de los Toros. Incluso se está estudiando en Paso de los Toros, en la alcaldía, hacer un muro para dividirnos con Tacuarembó. Porque la papelera va a ser en Paso de los Toros, no en Tacuarembó. O a lo Donald Trump, muro. A lo Donald Trump, muro y muro, muro y muro, que no pasa ningún Tacuarembóense para el otro lado, para Paso de los Toros. La papelera va a ser nuestra. Entonces, el isabelino viene a defender su lugar, su... El isabelino es muy isabelino. Él no dice que es de Tacuarembó. Y los de Tacuarembó quieren hacerle ver de que él es de Tacuarembó. Entonces, hay unos encuentros muy lindos arriba del escenario, de mucha discusión, con un mensaje final sobre la polución espectacular, que les recomiendo a todos que lo que vayan a ver la muro en los escenarios, si pueden ir al concurso de Tacuarembó, mejor, que ahí la ven más amplio el espectáculo, con escenografía, con todo, que no podemos traer escenografía a los tablados de Rivera. ¿Se superpone la competencia de Tacuarembó con lo que va a ser el carnaval de Rivera? ¿Qué fecha comienza ya la competencia? En Tacuarembó comienza el día 17 de febrero, es el desfile. Después, los concursos son a partir del día 20 y terminan finalizando febrero, tipo 28, 30. ¿Qué es cuando empieza acá? Si terminamos en Tacuarembó y nos venimos toda la semana de carnaval, vamos a estar acá en Rivera haciéndolo hasta el lado de los barrios. Gracias. 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 Gracias.